Hola a todos, con Johan Lindtong. Ahora vamos a comenzar entrando en un estado de meditación profundo. Vamos a esperar algunos minutos. Vamos a nuestro mejor estado. Conectamos con el campo de conciencia mundial y sentimos que somos uno. Y antes de comenzar nuestra sesión, puedes sentir, puedes experimentar los diferentes estados de cuando juntos conectamos con nuestro campo de conciencia. Estos días, cuando practicamos el fundirnos en el campo de conciencia mundial, algunas personas han tenido muy buenos feedbacks. Esto necesita ser experimentado en silencio. Y solo cuando la conciencia se vuelve muy pura y muy fina, entonces podemos conectar con ese campo de conciencia y con el chi puro universal, mucho mejor. Realmente, nosotros siempre estamos fundiéndonos con el chi puro universal y con el campo de conciencia y con el campo de conciencia de alto nivel, pero no nos damos cuenta. No lo sabemos. Desconocemos. Desconocemos ese alto nivel, esa realidad de alto, de muy puro nivel. siempre estamos fijados en los niveles más toscos, en los niveles de la materia. siempre estamos muy ocupados con las cosas que están enfrente a nosotros. nosotros desconocemos o no tenemos la experiencia de ese trasfondo infinito que tiene infinitas posibilidades. El doctor Pang, nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro profesor, decía que realmente la práctica es muy simple. Necesita calmar y calmar el corazón. Y si tu corazón está suficientemente pacífico, inmediatamente obtienes todas las cosas que necesitas. y realmente es así. Y realmente es así. Entonces, nosotros sabemos que lo más importante es gestionar nuestra conciencia y parar a la mente, la mente mono, la mente loca. E inmediatamente soltamos todo y no hay nada más importante en el mundo y en la vida. y como no hay nada importante, nuestra conciencia comienza a ser en el momento presente y vamos a empezar a estar en nosotros mismos. Y vamos a empezar a estar en nosotros mismos. Siempre es así. Siempre es así. Si tú no lo crees, prueba. Cuando no te apegas a nada, tú vas a transformarte en tú mismo. Tú mismo estás en el momento presente. Tú mismo estás en el momento presente. Es una pura existencia. Y tu ser, tu ser, tú mismo, en este momento presente es pura existencia. No necesitas apegarte tampoco a ti mismo. No necesitas apegarte tampoco a ti mismo. Si no te apegas a nada más, no vas a perderte de ti mismo. En otras palabras, porque estás muy apegado a muchas cosas, entonces es por ello que te pierdes de ti mismo. Ahora, soltamos todo. Limpiamos todo de nuestro corazón. Solo haz esto. Todos cerramos los ojos. Dejamos todo. Dejamos todo. Totalmente relajados. Cuando dejas todo, inmediatamente consigues el universo. Los maestros antiguos decían Dejalo todo y te volverás pacífico y conseguirás el universo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que cuando la conciencia no se queda fijada a cosas específicas, entra en el momento presente y se funde de inmediato con todo el universo. Inmediatamente iremos hacia la integridad, hacia la unicidad. Hacia la unicidad. Esto es realmente muy simple, muy fácil de entender. Ahora todos vienen al momento presente. Ahora todos vienen al momento presente. y solo experimenten en el momento presente. Puro y claro. Ese estado de conciencia puro y claro. No hagan nada más. y que no hay waar California, ahora todos vamos a hacer clic en los comentarios. Si practicamos de forma individual, es más difícil entrar en ese estado pacífico y profundo. Pero si tú puedes solamente practicar de modo individual, necesitas dar lo mejor. Ahora, estamos en el campo de conciencia mundial. Nuestras conciencias conectan juntas, sosteniéndonos unos a otros. El poder de la resonancia del campo de conciencia nos trae al estado puro de conciencia y estabiliza nuestras conciencias en ese nivel. Siente que tu cerebro está completamente relajado. Y es como si tu cerebro realmente dejara de trabajar, de actuar. Eso significa que tu mente no puede pensar. Solo está estabilizando ese estado puro, interno, autoconsciente. El poderoso campo de conciencia sostiene cada conciencia individual en la completud, en la integridad. Y al mismo tiempo, cada conciencia individual necesita conscientemente ajustarse a sí misma para estar en el mejor estado. Para sostener nuestro campo de conciencia mundial. Si todos, corazón a corazón, siempre estamos tratando de sostener ese campo de conciencia, conciencia. El campo de conciencia también nos sostiene. Vamos a mejorar juntos, junto con el poder de nuestro campo de conciencia. ¿Cómo podemos sostener el campo de conciencia? ¿Cómo podemos sostener el campo de conciencia? Es de una forma muy sencilla. Es de una forma muy sencilla. Solo entramos en nuestro estado más puro. y entonces, tendrás una conexión consciente con el campo de conciencia mundial. Y entonces sentirás que te vuelves el campo de conciencia mundial. Y el campo de conciencia mundial también se volverá tu conciencia como una unidad. En esa unicidad, juntos, solo nos dedicamos a purificar y estabilizar nuestra conciencia. y 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 El observador se observa a sí mismo. Si ya conoces Min Jue, solo prácticalo todos los días. Cuando tienes tiempo, el observador inmediatamente viene hacia sí mismo. En la vida diaria, si lo haces así, mejorarás tu conciencia y también estarás mejorando el campo de conciencia mundial. En cualquier tiempo, haz esto y estás sosteniendo el campo de conciencia mundial. Especialmente en la vida diaria. Si tú sientes o te das cuenta que te has perdido, entonces la conciencia tiene bloqueos. Existen determinados apegos. Te das cuenta que tienes emociones y pensamientos negativos. Y en ese momento, inmediatamente vienes a Min Jue. ¿Quién observa las emociones? ¿Quién observa los malos pensamientos negativos? No necesitas enfocarte en tus emociones o en los malos pensamientos, los juicios, peleas y peleas. No necesitas enfocarte en eso. No necesitas pensar. Yo quiero limpiar mis emociones. No necesitas enfocarte en tus emociones. Lo único que tienes que hacer es regresar al observador y regresar al estado Min Jue. Y conectar con el nivel Min Jue del campo de conciencia y obtener de él el poder. Tú puedes estar sentado hasta que sientas que te vuelves pacífico. Vaya más allá de las emociones, más allá de los juicios. Por ejemplo, cuando me comunico con alguien, y esa otra persona tiene diferentes ideas que tú, y de repente en tu interior empieza a surgir un conflicto y empieza en el interior a surgir la pelea, la lucha. Las emociones se disparan. Aparecen. Cuando tú sientes que las emociones casi están apareciendo. o te das cuenta de que quizás las emociones aparecerán, inmediatamente inmediatamente paras. Te detienes. Detienes los pensamientos, la mente, y vienes, regresas al estado Min Jue, porque ya estás perdido de ti mismo. Porque están surgiendo, están comenzando los problemas. porque tú has comenzado a contaminar el campo general de conciencia humana y el campo de energía. Inmediatamente regresas al estado Min Jue puro y pacífico. Te relajas en el campo. Te relajas en el campo. Escuchando tu comunicación, quizás... Si tú encuentras el conflicto muy tempranamente, quizás no necesites parar de comunicarte. Tú directamente puedes ajustar el interior. Pero regresas al estado Min Jue, y continúas cambiando el estado, y te continúas comunicando con los otros de una manera pacífica. Si tú sientes que el conflicto en el interior es muy fuerte, lo mejor es encontrar la manera de rápidamente parar la comunicación, y solo mantenerte sentado, o ir a algún lugar donde puedas estar meditando. que vayas más allá del ego. Regreses al observador y vayas más allá del pensamiento, del marco de referencia. Algunas personas me pueden preguntar, oye, ¿esto no era una sesión de sanación? ¿Por qué el maestro Wei habla sobre Ming Jue y el marco de referencia? Porque esta es la raíz de todo tipo de sanación. Y si tú trabajas en ese nivel, tú no solo vas a sanar algunos problemas casuales del cuerpo, tú podrás sanar problemas emocionales, problemas mentales. Tú vas a poder sanar a la totalidad de las personas. y vas a poder ayudar a sanar a todo el mundo. Entonces, cuando algún conflicto sucede en tu corazón, o solo en el cielo, o solo en el cielo, rápidamente encontrarlo. Entonces, rápidamente lo encuentras. Inmediatamente, regresas a tu Ming Jue. En China, hay un sabio muy famoso y muy importante, antes de que él alcanzara la iluminación, un día, él estaba discutiendo sobre algunos temas con muchas personas, y al mismo tiempo él observaba sus propios pensamientos. de pronto, él encontró uno de sus pensamientos que no estaba en el sentido correcto. y subitamente, se mantuvo sentado y cerró los ojos, y se puso a meditar. Y los otros, todos sentían que él estaba un poco extraño. ¿Por qué el maestro actúa así? Él se mantuvo sentado dos horas. Después, abrió los ojos y sonrió. Él usó una manera muy compasiva, para hablar con todos y brindó muchos beneficios a muchas personas. Más tarde, él habló y dijo, Atrapar a un ladrón en las montañas es fácil. Pero atrapar los ladrones en nuestro corazón es mucho más difícil. porque él encontró pensamientos egoístas en su interior, que él le bloqueaban. Estuvo sentado dos horas, entrando en su estado pacífico y puro, y después, encontró una nueva solución. una solución muy compasiva. Y él comenzó a practicar siempre de esa manera. Y poco a poco, su corazón se fue volviendo cada vez más puro, y finalmente un día encontró la iluminación. que él influyó en la historia china. en la historia japonesa. En la historia de Japón, gobernantes y personas de gran importancia, investigaron su teoría y su práctica. y comenzaron a practicar de esa manera. En el momento de su muerte, él dijo, sus discípulos le preguntaron, Maestro, usted va a dejar este mundo. ¿Qué es lo que le gustaría decirnos? ¿Qué es lo que usted necesita? Y él dijo, Mi corazón es claro y brillante. No hay nada que necesite. Él lo dijo de forma muy pacífica, muy en paz, y con una sonrisa cerró sus ojos. Este es el ejemplo de una vida muy hermosa. Necesitamos este tipo de información poderosa en nuestro campo de conciencia mundial. Tarde o temprano, todos dejaremos nuestro cuerpo físico, moriremos. y al final de nuestra vida, podríamos sonreír en un estado muy pacífico. Esto necesita que purifiquemos nuestra conciencia en la vida diaria. atraer el sostén desde el campo de conciencia, y al mismo tiempo sostener el campo de conciencia. no necesitamos esperar al final de nuestra vida. No necesitamos esperar al final de nuestra vida. y 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 al final de nuestra vida, ahora puedes sentir que cuando te llega esta información, no hay nada más importante que esto. Antes tenías muchos apegos, muchas cosas eran muy importantes. El dinero es importante. Las palabras son importantes. La casa, los coches, importantes. El marido era importante. La mujer era importante. Perros, gatos eran muy importantes. Los niños también. Ahora, en el momento presente, nada es importante. Nada es importante. Nosotros solo estamos en este estado puro y pacífico. en el módulo 3 de Mingyue Kung Fu. En el curso, en el curso, vamos a practicar principalmente este nivel de conciencia Mingyue, poderoso, estable y puro. en el curso. Nos relajamos. Nos relajamos. Nosotros decimos, todas esas cosas no son importantes. no son importantes. Pero esto no quiere decir que dejes de cuidar todo eso. Significa que no vas a quedar fijado ni atrapado en todo eso. primero, vas a venir hacia tu mejor estado. y luego, naturalmente, vas a crear una completud armoniosa. y vas a tener mucha sabiduría, y vas a cuidar desde un estado muy libre y armonioso. tú eres independiente de todo, pero tú eres uno con todo. si tú usas el estado pacífico Mingyue, si tú usas el estado pacífico Mingyue, para cuidar de todo, tú respetarás el proceso de todo. vas a amar a todos. y vas a amarlo todo. vas a dar el sostén que tú puedas dar. y tú también permitirás que todo vaya y venga. y es como si enfrentaras todo con una sonrisa. Bien. ahora nosotros en este momento presente, nuestras conciencias en su interior tienen la información más poderosa. esta información sostiene a nuestras conciencias y permite que se vuelvan más estables, más centradas y más saludables. sentimos nuestro campo de conciencia infinita. el campo de conciencia infinita se ha vuelto muy poderoso. muy puro. muy puro. se funde con todo el universo. Nuestras conciencias obtienen poder, y se liberan de todo. Nuestro campo de conciencia infinita se funde con el universo puro e infinito de forma uniforme. el campo de conciencia infinita continuamente se expande. continuamente se expande junto con el universo. junto con el universo. nos expandimos. nos expandimos de forma infinitamente grande. muy, muy lejos. nos expandimos. nos expandimos. lejos. 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 muy puro. lejos. lejos. Gracias. Y a la vez, infinitamente pequeño, infinitamente grande. Quiere decir que estamos en el momento presente y el tiempo-espacio desaparece. Nos relajamos. Nuestro campo de conciencia de alto nivel. Él ilumina y observa a todo el campo de conciencia general humano. E inmediatamente, el campo general de conciencia humana se vuelve armonioso. E inmediatamente, el campo de conciencia humana se despierta, se vuelve brillante. Toda la humanidad, todos, todas las conciencias de todos, obtienen esta información pacífica y la información del despertar. Toda la conciencia humana retorna a su interior, hacia sí misma. Todos nos damos cuenta que la conciencia estaba atrapada por el mundo exterior. Conflictos, emociones, peleas, sufrimiento. De pronto, todas las personas se dan cuenta de esto. El observador se observa a sí mismo. El observador comienza a observarse a sí mismo, regresa hacia sí mismo. Muy bien. Seguimos sintiendo nuestro campo de conciencia Mingyue. Ese estado es muy estable. Es un campo de conciencia poderoso despierta en estado Mingyue. Solo necesitamos tener una conexión consciente con los otros. Eso va a brindar beneficios a las conciencias de los otros. Eso va a brindar beneficios a las conciencias de los otros. Bien. Vamos a usar nuestro estado de conciencia pura, nuestro campo de conciencia. Y vamos a fundirnos con el campo de conciencia general humana, con cada individuo, con las conciencias de cada uno. Nos fundimos con los corazones puros de todos. De toda la humanidad. Todos tienen corazón puro. Corazón de bebé. Nuestro Mingyue es un corazón de bebé despierto. Y ese bebé despierto, ese corazón de bebé, se funde con todos los corazones puros de bebés de toda la humanidad. Es como un despertar de todos los corazones de bebés puros de toda la humanidad. La mayoría de los corazones puros de bebés de la humanidad están dormidos. No saben de su estado de corazón puro de bebé. Debido a los apegos del mundo exterior. Así que ahora, en nuestro campo de conciencia de nivel Mingyue, vamos a través y nos fundimos con todos los corazones puros de bebé humanos. Y la resonancia de nuestro campo de conciencia Mingyue va a intensificar la vibración de todos los corazones puros de bebé. Y cuando ese corazón puro de bebé es estimulado y obtiene poder a través de ese estímulo, Súbitamente va a despertar. En el mundo cotidiano, El corazón puro de bebé humano está cubierto de muchas capas de apegos, de fijaciones. y es difícil liberarlo. El corazón de bebé tiene poco poder, está muy débil. El corazón puro de bebé Mingyue se funde con el campo de conciencia mundial y va estimulando a cada corazón puro de bebé para que se dé cuenta de sí mismo. Este es el valor Este es el valor de nuestro campo de conciencia Mingyue despierto. Este es el valor Es la razón por la que lo creamos y por la cual lo estamos intensificando. Es para sostenernos Para sostener a la tierra y a nosotros Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo es para despertar a toda la humanidad y llevar a la humanidad a un alto nivel. Ahora nos damos cuenta de que nuestra práctica es una práctica para toda la humanidad. En la vida diaria no necesitamos pensar mi práctica es para toda la humanidad. No debemos pensar de esa manera. Solo debemos comprender que esa es la realidad. Bien, ahora vamos a usar ese campo de conciencia conciencia pura de alto nivel para purificar y transformar nuestro cuerpo de Chi. Debemos saber que nuestro campo de conciencia siempre es uno con el Chi puro del universo. Ese campo de conciencia es la conciencia del universo. Ese campo de conciencia pertenece al universo. Y cuando el campo de conciencia está en el nivel Mingyue significa que el universo despierta. el Chi más puro del universo del universo sostiene a cada uno en su despertar. Cada individuo yo desaparece. El ego desaparece. El ego desaparece. La conciencia es la conciencia del universo. Yo. El ego. Yo. Yo. El ego. Son solo conceptos. y pertenecen al marco de referencia y crean bloqueos. Este tipo de información crea bloqueos. La conciencia despierta y el universo consciente es nuestro campo de conciencia. Iluminan el espacio interior de la cabeza. El universo organiza el chi, purifica el chi. El cuerpo es chi universal. El cuerpo es un estado de chi universal reunido y también va a desaparecer y disolverse otra vez en el universo. Es el proceso de abrir y cerrar. Es el proceso de reunir y dispersar. La conciencia universal observa el espacio interior de la cabeza. Solo mantén y usa un estado puro, una conciencia armoniosa para observar el espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza se vuelve armonioso, saludable. El campo de conciencia universal observa el espacio interior del cuello. Va a través de una forma muy sutil, a un nivel sutil. Se funde en el universo. Muy armonioso, muy saludable. El campo de conciencia va a través del espacio interior de hombros y brazos. El espacio interior de los brazos vacíos se funden en el universo. De forma muy armoniosa. Se vuelven muy saludables. El campo de conciencia pura, observa, observa y va a través del espacio interior del pecho. Va muy, muy profundo. A un nivel muy sutil. Abriendo y fundiéndose en el universo infinito. Porque el armillo creo que que las has visto en el groot Ñр representador ского 1973 no supo. YPPO de Congrava irse a superior fin a la parte. El arcabandando que ve al documento el como muy profundo. Veamos. El alrededor del sector de conciencia internacional teama conciencia button. Continúa en el nivel de näch Relator. de tengas labor ciências de violencia El pecho en el interior es un universo, es muy armonioso y saludable. El campo de conciencia universal observa y va a través del espacio interior del abdomen. Ese espacio es solo chi del universo. Se funde, se disuelve en todo el universo, puro, claro, muy armonioso, vacío. El campo de conciencia, puro, universal, observa a través de la columna vertebral y el interior, el espacio interno del sistema nervioso central inmediatamente se vuelve vacío. Se funde con el universo. Nos relajamos más. Muy puro. Muy armonioso y saludable. El campo de conciencia pura observa el espacio interior de las piernas. El espacio interior de las piernas. Vacío. Vacío. Transparente. Se funde en el universo. No. Nos relajamos. Nos relajamos. Muy armonioso. Muy saludable. sentimos el campo de conciencia infinitamente despierto el campo de conciencia va a través de la totalidad de todo el cuerpo de Chi el universo consciente va a través de la totalidad del cuerpo de Chi todo el cuerpo de Chi es universo consciente nos rendimos relajamos 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 se vuelve puro puro se vuelve a un orden se vuelve a un orden muy armonioso la totalidad del universo consciente es muy armonioso esta es la información armoniosa la información del orden armonioso sentimos que el universo se da cuenta nos damos cuenta de esta armoniosa completud moviéndose y transformándose de una manera armoniosa con una bella sonrisa sonrisa con esa sonrisa ming yue bella y despierta con esa sonrisa universal siente siente el universo esa respiración despierta y feliz del universo abrir y cerrada abrir y cerrada la respiración la respiración la respiración es abrir y cerrada la respiración la respiración es abrir y cerrada y cerrada del universo disfrutamos de ese movimiento de completud y de esa transformación vamos con el fluir de la vida universal vamos con el fluir de la vida universal nosotros somos uno de la respiración vamos con el fluir e de la respiración humana y de la respiración tenemos un primo Gracias. 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 El universo viene profundamente al interior. Profundamente al interior es un universo. Despacio sostenemos la bola de chi. Y atraemos el chi al interior de regreso, cubriendo tu chi, el ombligo, con las manos. Si alguien quiere continuar meditando, solo disfrútenlo.